hola amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo hoy vamos a preparar rompope rompope es una bebida suave que se prepara con leche yemas de huevo alcohol se toma como aperitivo y también se utiliza para preparar una gran variedad de postres yo lo preparo para mi consumo postres y para dar como regalo en navidad amigos gracias por estar aquí vamos a comenzar dos litros de leche entera de vaca cuatro clavos un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio una pizca de sal una rajita pequeña de canela vainilla 400 gramos de azúcar aquí tenemos 14 huevos sólo vamos a usar las yemas y alcohol de caña o podemos usar ron aquí en la olla de la leche vamos a poner el azúcar el bicarbonato la pizca de sal la canela y los clavos mezclamos para disolver el azúcar y llevamos a la estufa aquí dejamos a fuego medio y esperamos a que empiece a hervir vamos moviendo constantemente y cuidando que no se tire cuando comience a hervir la leche ya empezó a hervir reducimos el fuego a medio bajo y dejamos que hierva 20 minutos ya pasaron 20 minutos la leche se redujo un poco los clavos y la canela ya soltaron el sabor ahora vamos a retirar la olla de la estufa y vamos a dejar que la leche se enfríe un poco mientras la leche se entibia un poco vamos a separar las claras de las yemas ya tenemos aquí las 14 yemas vamos a agregar la vainilla y vamos a mezclar muy bien la leche ya no está tan caliente vamos a poner más o menos medio litro a las yemas la vamos a ir poniendo de a poquito y vamos mezclando ahora juntamos la mezcla de las yemas con la leche y mezclamos y llevamos a la estufa nuevamente ponemos a fuego medio sin dejar de mover retiramos cuando empiece a espesar alrededor de 6 minutos o cuando al meter una cuchara esta salga con una capita gruesa aquí todavía está muy líquido ya está espesando todavía no hierve pero ya lo vamos a retirar lo pasamos por un colador para quitar la canela y los clavos seguimos mezclando por unos 5 minutos y dejamos que se enfríe completamente para poner el alcohol de alcohol de caña estaremos poniendo 250 mililitros esto ya se enfrió completamente aquí vamos a poner el alcohol si queremos que quede un poco más amarillo podemos poner colorante comestible yo lo voy a dejar así el rompope ya está listo para embotellar de preferencia en botellas o recipientes de vidrio con tapa que ya deben estar esterilizados si lo probamos ahorita tal vez no nos va a gustar lo debemos refrigerar por lo menos 8 horas para que repose y todos los sabores se concentren el rompope ya estuvo reposando ya lo podemos probar para dar como regalo o hasta para negocio podemos poner un moño listón una etiqueta una figura navideña luce muy bonito tiene el espesor perfecto podemos degustar una copita después de la comida y preparar postres como gelatinas flanes, pasteles, pasteles, helados el rompope es una bebida deliciosa no sabe a huevo el alcohol, la vainilla y la leche evitan ese sabor queda muy muy sabroso espero se animen a preparar rompope en casa amigos esto ha sido todo por hoy gracias por ver este vídeo y los espero en el próximo gracias por ver este vídeo